Gracias por continuar con nosotros. El sonsoneño Jorge Iván Ospina realizó la restauración del monumento a Gregorio Gutiérrez González, ubicado a un costado del puente sobre el río Ángeles. Igualmente hizo un llamado al cuidado de estos espacios. El laboratorio clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-FamilyLab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. El obelisco que está allí y tiene como sentido rendir homenaje al poeta del maíz, tiene una serie de afectaciones, como por ejemplo, la placa se la habían hurtado. Bueno familiares amigos, hoy nos encontramos pues en este espacio del río Aures, frente al monumento, el obelisco que le hicieron a Gregorio Gutiérrez González aproximadamente en 1970. Tratamos de recuperar este espacio en el día de hoy. Aquí inicia el municipio de Sonzón. Es un lugar que consideramos que debería ser patrimonio cultural de Sonzón que deberíamos y los invito a todos a cuidar. Entonces estamos haciendo hoy, iniciamos una campaña en estos momentos de recolección de basuras. Aquí tenemos a César ayudándonos a recoger las basuras. Vamos a sembrar algunos árboles, vamos a motilar, vamos a motilar esto, a recoger todas estas basuras, vamos a arreglar esta gruta que hicieron acá. Jorge Ospina hace una invitación a que los habitantes del municipio cuiden y valoren los espacios culturales e históricos del municipio. Si tres personas hicimos esto en cinco horas, todo un pueblo puede hacer cosas monumentales. Mi mensaje es cuidemos los espacios que hay, no necesitamos hacer más cemento. Lo que hay, cuidémoslo, pongámoslo bonito, pintémoslo, lavémoslo, organicémoslo. Había prometido, esta placa que se había perdido, se la habían robado, no sé, del poema de Gregorio Gutiérrez, ya queda instalada. Quedó todo este espacio listo, limpio, pintado y en fin. En este espacio es donde en otros momentos se realiza el encuentro con las candidatas al reinado del maíz, para entrar en caravana hasta la cabecera municipal.